El último concierto total, Solo, Solito, Solo, del Chinito del Ande y los Tesoros del Perú, por el Día de la Juventud y la Primavera. Este domingo 24 de septiembre, desde las 3 de la tarde, en la explanada Campoferial de Cerro Juliarequipa. Más de 8 horas de concierto. Más de 70 canciones en escena. Luces espectaculares, sonido Lion Rain, mil sorpresas y regalos. Será inolvidable, porque es el último concierto total, Solo, Solito, Solo, toda la noche. Este domingo 24 de septiembre, en la explanada Campoferial, Cerro Juli. Desde las 3 de la tarde, hasta decir basta. Tesoros del Perú SAC y Ventura Producciones.